para que tú me dices, parece hombre humilde, que hace tantas casas, tantas calles, tantos edificios, Juan Albañín, el edificio que levantaste, por lo mucho que trabajaste, por lo que no te pones, por lo que tiempos, cuando lo llevas una sopa de la prensa, por lo que no te pones, por lo que te pones, por lo que no te pones, por lo que puedas, que no te pones, y ahora no puedo entrar no puedo entrar no puedo entrar Juan Albañil hombre vecino cuanto soñado la vida pasa igualdad Juan Albañil pero dile a tus hijos que en el cemento no hay por venir como el domingo Juan Albañil por la avenida pasa llorando mirando cuanto soñado a la vez la sola importante es el importante es el que trabaja que se descuente que trabaja que trabaja que trabaja tiene después que trabaja cual albañil no puedo entrar jajajaja pero eso es así mi familia no 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 Pero cuando lo vio, ese hombre va construyendo, y mañana es la misma vuelta, seguimos los angulos que existen. Y en los santanarios de la vida, con palabras de hermandad, fabricaremos a tu tía, pero la casa de la igualdad, digo yo. Y en los santanarios de la vida, con palabras de hermandad, habitamos a tu tía, pero la casa de la igualdad, chic. ¡Esa jogarono, sueñas y sueñas! no 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 para la única albañil, tú eres un caballero todo, un señor albañil. ¿Sí, señor? Pero desde el principio me han hecho sentir súper chévere, y yo quiero saber cómo se sienten ustedes, que cómo se sienten... ¡Ay!